Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Mejor no te importe, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juguiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo, nada soy para ti Me di cuenta, amor, que el tonto yo fui Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, y en el suelo, suelo, suelo Oh, oh, y en el suelo, suelo, suelo No se disculpará, no me irá a llorar Él solo fingirá que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Ah, 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 ah Rumores escuché, confirma la verdad Al fin pude entender, que solo fue una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Ah, 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 ah Me di cuenta que yo, nada soy para ti Me di cuenta amor, que tanto yo no fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema era, me enseñaste lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Siempre supe desde que te conocí Que un problema era, me enseñaste lugares donde nunca fui Despertado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Como miedo está, empiezo a preguntar Si me pudiste amar, quizás, alguien más, sin la verdad Siempre supe desde que te conocí Me hubo lleno de ella, me enseñaste al lugar en donde nunca fui Ya casi me humillé, siempre supe desde que te conocí Me hubo lleno de ella, me enseñaste al lugar en donde nunca fui Me he despertado y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo En el suelo, suelo, suelo En el suelo y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo En el suelo y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo